Muy buenas a todos y bienvenido al episodio número 13 del último Minecraftiano Y vamos a terminar de coger todo lo que estaba puesto en el hornico Perfecto, y vamos a hacernos una mesoide, que la mesa se hace con esta mierda Y con este, aquí, ole, destiladora, y la voy a poner, como no, tío, como no Con una piedra acá de esta, aquí, aquí, y aquí, ole, que bonito, que bonito Ok, vamos a dejar cosas inútiles que no voy a necesitar aquí Me gustaría coger y esto Quitar esta mierda, ponerlo aquí, quitar esta mierda, quitar esta mierda y esta mierda La porquería se queda aquí Otro mapa de estos, que me toca mucho lo que se llama naipe Otro ahí Esta ahí, la comida aquí, y los paletes aquí Pero, esta vez me llevo una mesoide de crafting Y me voy a coger también paletes, que tengo aquí Ay, ahí no Sí Cinco palos Bah, cinco palos, está bien Cinco paletes Vale, se está haciendo eso, vale Me voy otra vez al nether Este va a ser Netherlandia Capítulo del nether Yendo hacia el nether, otra vez, y no morir en el intento de llegar otra vez a la que estaba allí Ey, 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 qué haces, loco Pero me voy a llevar esto No es para cogerlo y guardarlo yo, sino por si tal Necesito algo que me lleve de la que no debía llevarme Dios, el pico es una mierda, no aguanta nadie Se lo voy a tomar por culo ahora mismo Va, es contento, pero voy Vale, allí está Ah, sí, donde morí y donde se quedó Ey, 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 qué mierda Qué haces Primo Vamos, vamos Vamos a hacer un tunelito Un tunelito, un tunelito Así, así, estás el tunelito Ya llego En 60 metros 60 bloques más allá Prácticamente Pero como voy cogiendo de paso esto La puta Tu puta madre, tío Tu puta madre En serio, otra vez Me cago un tío En serio, otra vez muero Es que me voy a cagar Es que me voy a cagar En Jeb Y en Mojang Y en Notch Por hacer la lava tan rápida En el puto infial Joder, tío Puta mierda Chachachach Pero lo pagas tú Pues lo pagas tú, cabrón Hijo de puta ¿Qué quieres, creepers? ¿Qué coño quieres, tío? Y tú también pagas Porque me suda todo, tío Hijo de puta Me voy Que casi explota Ah, no, explotó ya Sí Con tu puta madre Ya, me dice La cacería Y, ja Joder Al final me voy a tener que hacer Un picasso Yo, pues Esto es una mierda, eh Me gustaría Coger obsidiana Coger obsidiana de nuevo, señores Pues sí Lo voy a dedicar hoy A coger obsidiana Joder Aguantas más Con obsidiana Por lo visto ¿Vale? ¿O no vale, tío? Voy con una puta araña Una puta araña En mi dominio Una araña Una araña ninja Toma por culo La puta araña Sí, voy todavía Con un poquito de De lag, creo, eh ¿Dónde puse el pico? Pico y todo Está para allá ¿No? Sí, bueno Vamos a la casa vieja Vale Cogemos la Redstone Vamos a la villa Picamos Picamos Es que me gustaría Cogerlo Porque Joder Aguanta muchísimo más Ay, mira Pierdo No pierdo Los niveles Hostia putia Bueno Eso es como si tuviera El libro De guardar experiencias Tomemoslo así Pero nuevamente Picamos Y Diana No da tiempo De hacer Muchas cosas Ti, 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 ti Ti, 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 ti Tiene que hacer Una armadura Enterita De obsidianity Y estar Negro Negro Azul Ay Un tiempo más asqueroso Del minecraft Tiene que picar Obsidian Vamos a quitar Todo esto Vamos a ponerlo Aquí Ahora me gustaría Tener el mod Ese de los goblin Que le pone Buscar obsidian Y te vas Y te pican obsidian Tan fácil como eso Tío Joder Una puta vida Para picar Es que la última vez Que hice esto Casi muero La última vez Que le quite eso Para Para poder Hacerlo mejor Casi muero Picamos 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 Mucho Oxidiana Tenemos que picar Por lo menos Veinte Oxidiana Y eso Me llevará Mucho De tiempo Mucho Tiempo Mucho Tiempo Mucho Tiempo Pipo 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 Quien no se sepa esa canción Joder, qué aburrimiento Me cago en la puta Joder, joder, que me cago en todo Ay, ay, ay Tengo diez Tengo once Dentro de veinte años Joder, tío Es una mierda picaros y dianity Joder, pero menos le dieron una utilidad Una buena armadura rápida Aunque no aguanta mucho los golpes Pero es buena para, para, joder Para Hacer El fuego no le hace tanto daño No me da Toda la puta vida ¿Y un pico de obsidiana? Vamos a probar un segundo Ah, no se puede Es mi pico de obsidiana Pero hay espadas de obsidiana, ¿no? No, pues tampoco hay espadas de obsidiana Vale, después de este mundillo lleno Salgo de aquí Está muy bajo el sonido parece Bueno, no se Si ustedes lo irán alto o lo irán bajo Otra vez obsidiana Joder, mira que yo he visto un montón de inventos de obsidiana por ahí Pero, joder Este es efectivo que te caga Y si lo haces automático Me lo tienes que estar poniéndolo a lado Pero sí que tienes que estar poniéndolo a resto Por cojone Pues mira que me voy a llegar así Aprovechar un piquito el tiempo No se les perde mucho el tiempo picando obsidiana Ops, no, 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 no Y... Pues hasta obsidiana Me voy a llevar armadura a eso Porque... No sé caso Nada más y nada menos Venga Ah, puta Gracias, sí, sí, claro Toda la vida Vámonos Hey ¿Otra vez? ¿En serio? En serio Me cago en mi puta Ahora sí, Dios Joder Que me da un infarto, tío Dos Vale, pues Yo como soy el tío más... Más huevugo Quiero levantarme Y toparme con una araña aquí Así que me voy a hacer Un cristal, eh? Que se quede al ladito de mi... Cama Oh, sí Y esta mierda aquí Y me voy a poner en la cama con... Con nada No me voy a poner obsidiana No me voy a hacer loco Me voy a ir ya Me voy a ir de nuevo Coño, los putos palas, ¿no? Por si acaso tengo que hacerme un pico de nuevo Y me voy a llevar obsidiana Esto obsidiana, joder Que llevan los putos obsidiana Para hacerme algo Por si acaso La mosca de la vida Vamos a ponerse de nuevo Vamos a ponerse de segunda oportunidad En el puto neder A ver si no muero otra vez por lava Que tengo un... Tengo... Soy propenso a morir en lava De nuevo Capaz Que muero En lava ¿Qué haces, loco, hijo de puta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hablando de eso? ¿Y muero en lava otra vez? Mira, tío Mira Es más listo, colega Eres más listo Por favor, en serio Joder Tío, bueno Yo me cago en la puta De oros Y la santa Cuchicana Venga, ¿o qué? ¿Vamos, o qué? Ay, Dios Dios, Dios, Dios Vamos, coño Vamos, coño Joder, puta Vamos, coño Vamos, coño Toda la vida Mira lo que hay aquí, tío Joder, tío ¿Qué más se oye ahí una puta de mierda? No ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Para que me hice yo algo, no? ¿Me hice una bajada o algo? Ah, no Ah, no Porque estaba picando yo Como un descosío Dios, tío Ya, ya, para Uf, viva el lag Dios, esta puta mierda, tío Ah, vale Aquí tengo que saltar Vamos Vamos Vámonos Vámonos Muere, hijo puta Casi un ruido asqueroso Vámonos Claro que sí Toda la vida Joder En serio Están allí Me cago un ton Dios, me voy a arriesgar Me voy a arriesgar A nada Porque no puedo No tengo suficiente material Fíjate que Esta mierda Si me interesa Pues la pillamos Si te interesa Píllala, tío Vamos a hacer la vida Que no te tenga que decir Nadie Qué coño tienes que pillar O no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 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 y mueres Tú tranquilo y mueres Joder En serio, tío Por si acaso Mira, mira Estos tíos Si que dan cosas Mira Dan pólvora, tío Mira, mira Toda la pólvora es Mira, mira Cero pólvora, ¿no? Mira, mira Mira, mira Toma, toma Un stack y dos Son las bombas Tío Para hacer TNT Sí Eh, 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 eh Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Hijo de puta Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya Ya pasó Oh, un gripe Una cría de gripe O algo Uh, que susto Vale, pues tenemos más nivel Un maripico Vamos a pillar a Glowstone Que me está llamando Me está diciendo Píllame Por favor, píllame Por favor, píllame Píllame En el olvido Píllame Todo el higo Tito, tío Eso dijo ella Eh, ¿qué haces? Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya Pues todo mío Tío Pues todo para mí Para la puta saca Para la saca de osaca Quita, coño No me impidas No me impidas Coger esto Ole 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 El día de la Glowstone El día de la Glowstone Sí, señor Fíjate que traje Que había comida, tío Y tengo que ir Tranquilo Gracias a esta mierda ¿En serio? ¿Me cago en tu madre? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo me estoy quemando? Hijo de puta Me cago en Dios ¿Cómo puede ser Que me estaba quemando Si no estaba tocándola? Puta mierda Vale, pues pillamos más Lo voy a hacer Creo que mi teoría De que la obsidiana Aguanta más No es cierta Creo No estoy seguro Y tío Se me da todo lo que hay ahí Y todo ¿Y dónde está La mierda esa? Ah, que me la pasé y todo Ah, no, que no he llegado Qué bueno Este mundo es una mierda La voy a llenar de De mierda de esta Porque la voy a necesitar No puede estar Toma por culo, ¿eh? Pa, 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 pa Que mate, no pasa nada ¿Ven aquí? ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Una fortifoki La fortifoki De nidi Vale Yo Tranquilo Cabrón Ah, mira Oh, vale Oro Vámonos de oro Vámonos de oro Hijo de puti Hijo de puti Hijo de piti Ya Encima me envenenó Con la mierda El nether wither Eso Que no sé Qué coño hace ¿Me vas a vivir O no me vas a vivir? Mira Gracias Minecraft Por tu Dios Me vas a apuntar la vida Por tu No hay fortaleza No hay fortaleza No me toque No me toque Y ni una cabeza En serio Yo quería un cabezón Cabezoide Sí, sí A ver Sí, sí Gracias Minecraft Eres el crack Moyan Son la bomba Una bomba Que mira Con unos combos Con papas Con estas padicas A tomar viento Hijo de puti Vale Pues nada Ya Ya Estoy harto Ya de Que me vean Me largo Vale Hasta el próximo episodio Echo Tanto Lo an the You You Gracias.